Me cedo la palabra al Ingeniero Tabaré Bassi, Subsecretario de Ganadería de la Provincia de Río Negro. Bueno, buen día a todos. En primera instancia me quiero tomar un minuto para transmitir desde todos los profesionales de la Provincia de Río Negro que tuvimos el placer de trabajar en todo este tiempo con Jorge Reina, dejarle un caluroso saludo, un acompañamiento de toda su familia por el momento que están pasando. En lo que respecta a la Provincia de Río Negro, tenemos la suerte de trabajar en una provincia con unas amplias posibilidades productivas. Como todos saben, la principal actividad productiva de la provincia es la fruticultura, principalmente de Pepita y Caroso, concentrada básicamente en la zona del Alto Valle y en menor medida en la zona de Valle Medio, Valle Inferior, el Valle del Río Colorado, y con todo su proceso de industrialización y comercialización que se ha venido trabajando durante años en toda la región. También tenemos la posibilidad de realizar otras actividades productivas como son la actividad forestal en la zona andina y en la zona también de valles como complementaria a otras actividades. La producción no solo de miel, sino también de polen, reinas y núcleos en toda la zona de los valles, principalmente vinculada a la fruticultura y a los procesos de polinización. Y la pesca en la zona atlántica. Con vinculado a la fruticultura, es para destacar las actividades que se desarrollan en la zona principalmente de Valle Inferior con el clúster de frutos secos, siendo Río Negro la principal productora de avellanos del país. Es un proceso en el cual se integran los productores, desde la producción hasta el proceso de comercialización y el trabajo que se está realizando también en la zona andina con respecto a frutos finos. En función de mi formación y en el área que me toca trabajar, sin duda voy a hacer hincapié en esta oportunidad, en lo que es el valor agregado en la ganadería y en las distintas acciones que estamos realizando y algunas acciones que tenemos pendientes a realizar pero que tenemos como objetivo poder cumplimentar. Sin duda, un potencial que tenemos en la provincia de Río Negro, como lo decía el Ministro Carlos Casamiquel hace un ratito atrás, es la posibilidad de contar con suelo, agua y personal para trabajar, o sea, los productores. En lo que respecta al suelo, sabemos que en algunos casos tenemos que trabajarlos y tenemos que formar el suelo, pero con tiempo, recursos y dedicación se pueden realizar. Contamos con lo más importante que es el potencial del recurso hídrico. En la provincia de Río Negro tenemos aproximadamente 150.000 hectáreas, hoy bajo ríos destinadas a la producción y según en estudios del DPA, hay potencialmente irrigables unos 850.000 hectáreas que sabemos que son muy difíciles de lograr, pero que ante inversiones correspondientes, importantes inversiones, podemos duplicar por lo menos esas hectáreas irrigadas. ¿Podrá haber alguna discusión de cuál es la mejor estrategia y cuáles son las mejores superficies a poner bajo riego? Pero estamos en condiciones en poder duplicar la superficie que tenemos irrigada y en producción, y ese es nuestro principal potencial para lo que es la producción de Río Negro. Con lo que respecta a la ganadería, tenemos, aunque muchos no lo crean y a muchos sorprenda, la principal actividad ganadera o producción de carne de la provincia de Río Negro es la producción aviar. En Río Negro producimos aproximadamente 90.000 toneladas de carne, de las cuales más de la mitad corresponden a carne de pollo. Eso a partir de un proceso de integración de la industria con productores, liderada por la firma Poyolín, que hace que en la provincia de Río Negro la suma del resto de las carnes no alcanza la producción de pollo. No obstante a ello, en lo que respecta a nivel territorial, las dos actividades principales son la ganadería bovina, por un lado, la ganadería ovina, vinculada a la caprina, por otro, y en menor escala, un auge que ha tomado en los últimos años, la ganadería porcina. Sin duda, vinculadas a las producciones ganaderas, lo que tenemos primero como materia primaria es la producción de forrajes. En los últimos años, o años atrás, era muy habitual producir forraje para exportar, producir maíz para comercializar como commodity, incluso algunas zonas de la provincia se destinaban hacia Bahía a ser comercializadas por puerto, en función de que no se daban las condiciones dadas para darle un valor agregado. Hemos encontrado, tenemos casos de producción de fardos de alfalfa que se exportaban a España y de ahí hacia países árabes. Hoy eso, por suerte, se está revirtiendo, gracias principalmente a una decisión, una decisión política del Gobierno Nacional que ha sido el cierre de la barrera sanitaria. Hoy planteaban que el Estado debe acompañar con financiamiento y decisiones políticas. Una decisión política que fue trascendente para la actividad productiva ganadera de la provincia fue lo que se conoce como corrimiento de la barrera sanitaria. En febrero del 2013, el cese de la vacunación contra fiebre astosa cerró la barrera sanitaria, dejó de ingresar a Hacienda del Norte y consolidó la ganadería regional. Nosotros históricamente hablábamos de que la Hacienda regional valía el valor de Liniers menos un 15%. Hoy tenemos valores consolidados que fomentan el desarrollo de la ganadería. Y hoy todos los forrajes, las pasturas y los granos que se producían se están destinando a darle un valor agregado en su conversión hacia carne. Un paréntesis, volviendo a lo que es la producción de grano, principalmente maíz, si bien el grueso de la producción se destina a abastecer a la actividad ganadera, hay algunas intenciones o algunos proyectos de buscarle un valor agregado local, tal como está desarrollando el INTA del Valle Inferior, la posibilidad de transformar ese maíz en un biocombustible. Por acá creo que está en la sala el ingeniero Margiota, que están trabajando en un proyecto en ese sentido y que puede ser muy beneficioso para los pequeños y medianos productores de la provincia. A modo de ejemplo del impacto que ha tenido el cierre de la barrera sanitaria, en el segundo gráfico se visualizan los movimientos de Hacienda Bovina del año 2012, anterior al cierre de la barrera sanitaria. Cada punto verde en la provincia de Río Negro es un establecimiento de origen, del cual trasladó Hacienda hacia la zona norte para que sean terminados. Históricamente, la ganadería bovina de la provincia de Río Negro fue una ganadería de producción de terneros. Vendíamos el ternero y no terminamos el ciclo. Y así es los movimientos que se daban. En el 2012 movilizamos terneros desde esta zona hacia el norte en una cantidad de 55.000 cabezas. Con el cierre de la barrera sanitaria, el grueso de esa cantidad de animales, aproximadamente el 90% quedó en la zona. Y esos 45.000 animales que quedaron se engordaron y se terminaron en la región, dando un valor agregado al productor local. Una rentabilidad extra al productor local. En función de ello, como ejemplo también de la articulación de las políticas públicas y privadas, tenemos para citar un proyecto que nosotros consideramos estrella para lo que es la ganadería bovina, que es un proyecto ejemplificador en el cual se integran productores, los organismos públicos técnicos, el Estado provincial y el Estado nacional. Y es un encierre comunitario que se denomina El Chancho, por estar atrás de un carter del chancho, llegando a la localidad de Río Colorado. Se administra desde la sociedad rural de Río Colorado y permite que los diversos, que todos los productores de la zona, que son principalmente de cría y que no contaban con posibilidad de terminar sus animales y darles valor agregado, los lleven a ese lugar sin costo alguno, se los termine, se los engorde y a la postre se comercializan, pagando los costos de hotelería una vez que fue comercializado el animal. Esto se pudo poner en marcha en septiembre del 2013, a partir de un trabajo conjunto que se vino realizando entre el Estado y los productores desde el año 2008. Es un proyecto ejemplo que tenemos la intención de repicarlo en otras zonas de la provincia y tenemos como prioridad hacerlo en la zona del Alto Valle para integrar a productores, no solo vacunos, sino también ovejeros. En un proceso intermedio que estamos realizando, por no tener la infraestructura para apropiarnos de todo ese engorde, se da en la zona del Alto Valle, con la sociedad rural del Alto Valle, en la cual lo que estamos integrando son a productores de cría para que lleven a engordar sus terneros a un establecimiento, a un field lot, pero privado, financiando desde el Estado el costo de hotelería y financiando desde el Estado la comercialización. A la postre, una vez que esos animales estén terminados, el proceso culmina con la integración con la industria. Este proceso es una prueba piloto para dar un puntapié inicial a repicar en la zona del Alto Valle el proyecto que ya se inició, similar al que ya se inició en Río Colorado. En lo que respecta a la actividad porcina, es una actividad que siempre, que no tuvo desarrollo nunca en la provincia de Río Negro y que ha tomado un auge muy fuerte también al cierre de la barrera sanitaria. La elección de la foto es adrede porque ejemplifica las condiciones de producción que teníamos en la provincia de Río Negro. Producciones en lo que denominamos vulgarmente chiqueros, sin óptimas condiciones y la cantidad de lechones obviamente no corresponde en una zona madre porque las eficiencias de producción acá son muy bajas, corresponden a diversas madres. Estamos tratando de integrar a los productores, asociarlos a los fines de que no se comercialicen sólo lechones, sino que la principal comercialización sea de capones, generando ese valor agregado en la producción de carne que se puedan asociar para lograr trasladar sus animales a faena y hacer una comercialización conjunta. En estos procesos está fuertemente vinculado el INTA, principalmente a través de la Agencia Experimental de Valle Inferior, de Bariloche y de Alto Valle, y se está coordinando con los productores mejorar la eficiencia de producción, brindar ese valor agregado con la producción de carne y brindar ese valor agregado con los procesos de comercialización. Tenemos algún inconveniente en poder garantizar la comercialización por las faltas de mataderos, para lo cual hoy contamos básicamente con freicader en la zona del Alto Valle y arroyo en la zona de Bariloche. Por eso se ha trabajado, se ha financiado al municipio de Beltrán para que pueda comenzar a faenar porcinos en la zona. Se está gestionando recursos para poder darle el tránsito provincial para la faena de porcinos al matadero de Conesa, y se han iniciado obras para poder contar con un matadero de abastecimiento local en el Valle Inferior. A su vez, el matadero, el frigorífico de Jacobacci, está solicitando que pueda comenzar a faenar porcino para dar una salida a toda la producción de porcina de la región sur. Sin duda, es una actividad que tiene muchas posibilidades de desarrollo, muchas posibilidades de transformación, también el grano en carne, el 80% del costo de la producción es grano, y ese grano lo podemos producir en la zona para generar un valor agregado. En lo que respecta a la ganadería ovina, es nuestra principal actividad de la región sur. La ganadería ovina está constituida por, básicamente, productores pequeños y productores de subsistencia. En Río Negro, el 90% de los productores ovejeros tienen menos de 500 ovejas, lo que los constituye en economías, básicamente, de subsistencia. Productores medianos tenemos solamente un 8 o 9%, y productores grandes es una baja cantidad, no alcanza ni el 1%. Sin duda que para poder darle estabilidad y sustentabilidad a estos sistemas, necesitamos ser más eficientes en la producción, porque tenemos algunos niveles de ineficiencia, pero también el producto que obtenemos le tenemos que dar mayor valor. ¿Cómo lo podemos hacer? Por un lado, dándole un mayor valor a la fibra, como ya estuvo comentando el Ministro de Neuquén, y por otro lado, darle mayor valor a la carne. Con respecto a la fibra, es una deuda que hoy por hoy tenemos, porque el 100% de la comercialización de la lana de Río Negro se hace en sucio. Somos conscientes de que no podemos pensar en tener un lavadero de lana a nivel industrial, como sí tienen las provincias de Chubut y Santa Cruz, por el volumen de producción que tenemos. Pero sí tenemos la posibilidad de incorporar algunas minimils, como ya lo ha hecho la provincia de Neuquén, con grupos asociativos de productores que vienen trabajando en forma integrada y muy ordenada y con el asesoramiento institucional del INTA. Con respecto a la carne, es otro desafío de brindar un valor agregado, principalmente a lo que son las ovejas de refugio, para terminar esos animales que históricamente terminaban muertos en el campo por viejos. Es un desafío poder darle un valor agregado, terminar esos animales, y poder llegar al consumidor con un producto que sea ameno al ama de casa para su procesamiento. Tenemos la suerte o la fortuna de que el año pasado se haya aprobado la identificación del cordero patagónico, la identificación geográfica del cordero patagónico, lo que nos brinda una fuerte posibilidad en la comercialización de corderos. Nos queda en el haber trabajar para obtener la misma identificación en carne ovina patagónica, para poder dar un valor diferencial a los capones y a las ovejas de refugio terminadas. Hay algunas producciones alternativas. Yo puse como ejemplo la fibra de Guanaco, porque es una experiencia que está llevando adelante el INTA con la dirección de fauna de la provincia y se ha sumado a la Universidad de Río Negro, con pequeños productores de la región sur, de la zona de la meseta de Somuncurá, productores de subsistencia que han encontrado en la esquila de Guanaco, con este proceso conducido técnicamente en forma interinstitucional, un nuevo ingreso a su actividad. Y es un proceso en el cual se garantiza desde la esquila hasta la obtención de la prenda. Se ha vinculado a estos productores con el grupo del mercado de la estepa, de la zona de Bariloche, se obtiene la esquila, se hace el lavado, se garantiza un precio para los productores, se obtiene el hilo y se elabora el producto que se comercializa tanto en Bariloche, en el mercado de la estepa, como en la sucursal de Buenos Aires. Es un proceso de integración, desde la obtención de la fibra hasta la venta del producto, que es ejemplo para la zona. Se está trabajando con un grupo de productores, pero se tiene el objetivo de repicarlo con más grupos. En sí, estoy convencido de que tenemos productores pequeños y medianos, con una limitación en su crecimiento porque no lo da las posibilidades de los establecimientos, los establecimientos de secano de la provincia de Río Negro tienen un techo que es la capacidad de producción del pastizal natural. Más de eso no van a poder crecer. Vamos a estar muy complicados en que cada uno de los productores pueda crecer en forma horizontal por la cantidad de animales que pueda incorporar al campo. Básicamente tenemos dos formas de poder garantizar la rentabilidad y la sustentabilidad de esos productores. Uno es mejorando la eficiencia de producción, que es algo en lo cual todas las instituciones tenemos que trabajar. Y otra, permitiendo que el producto que obtenga cada uno sea de mayor valor. O sea, tener un producto con valor agregado en origen. Gracias.